Compañera mía Tu sueño despierto El miedo no puede secuestrar lo nuestro Compañera mía, si algún día estás perdida Y sin ganas de intentarlo Prenderé la estrella, la del fuego que no quema Pa' que ilumine tu paso Compañera mía, quizás no pueda algún día Liberarte del fracaso Me mata pensarlo A veces tú, a veces yo Seremos libres, seremos dos A veces romperá las dudas en los huesos Y cuando sople el huracán Toma mi mano y sin hablar Verás cómo escapar, cómo bailar el viento Cómo bailar el viento Compañera mía, nunca encuentran la salida a los que viven derrotados En cada suspiro Y cuando sople el huracán, toma mi mano y sin hablar Verás cómo escapar, cómo bailar el viento Cómo bailar el viento Y a veces tú, a veces yo Y a veces tú, a veces yo A veces tú, a veces yo Seremos libres, seremos dos Seremos libres, seremos dos A veces romperán las dudas en los huesos Y cuando sople el huracán, y cuando sople el huracán Toma mi mano y sin hablar Verás cómo escapar, cómo bailar el viento Y a veces tú, si tienes que saltar, contigo salto el miedo Y si nos quiebra el huracán Te besaré, me besarás Salvándonos y así Poder bailar el viento Y así bailar el viento Si a veces tú Si a veces yo Pero siempre los dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!